Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de nuestra Madre del Perpetuo Socorro. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12, Jesús está en el camino al lago de Galilea. Mucha gente se reúne ahí en la ruilla, entre ellos hay gente de mala fama, conocida como pecadores, como tú y yo, somos pecadores, ¿no? No son los tipos que frecuenten el templo o la sinagoga, puede ser que sí, nosotros vamos mucho a la iglesia, pero también somos pecadores. Pero esas personas, en el tiempo de nuestro Señor, reconocen en Jesús, un hombre con el poder de sanación. Además, saben que Él no los rechaza, más bien los acepta, y tiene preferencia de estar en su compañía, en la compañía de los pecadores. Es por gran parte gente pobre, o personas como recaudadores de impuestos, judíos trabajando por los romanos. Suelen acercarse a Jesús, quieren que Jesús les toque, o aún desde una distancia les sane de sus aflicciones, sus dolores, sus debilidades. De hecho, hermanos, a menudo sienten que sus enfermedades resultan de una vida mala, de una vida pecaminosa. Al contrario, ¿cómo es que los grandes rédigos y maestros de la ley se han convertido en los enemigos de Jesús? Ustedes, los oyentes que tienen una Biblia latinoamericana, pueden leer una nota en referencia a Marcos 3.6. Nos deja saber que las cosas prácticamente no han cambiado en nuestro tiempo. Los enemigos de Jesús, los fariseos y los erudianos, entre otros, y hoy en día, los que se unen cuando se trata de atacar a los testigos del Evangelio. Pero al mismo tiempo, puede ser que nosotros, como cristianos, practicantes, tenemos una actitud de superioridad. Es posible que nosotros, creyendo en el derecho a la vida y a la vez miembros activos de la Iglesia, que despreciamos, criticando a personas pobres y particularmente gente arrinconada por ser gente sin hogar, desamparados, sin hogar. ¿Podemos decir, hermanos, como miembros de la Iglesia, que somos personas privilegiadas? ¡Ay, Dios! ¿No? ¿Yo soy una persona de privilegio? Sí, tenemos privilegios. Como los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús. Y como gente de privilegio, puede ser más en necesidad nosotros de una profunda conversión que la gente que quizás no tanto va a la Iglesia. Siempre pienso en un hombre de nombre Tonio, que encontré fuera de una funeraria en la calle 116 del barrio latino de Nueva York. Era un hombre amigable en una noche bien fría. Debería haberme preocupado porque no tenía lugar para llamar un hogar. Al contrario, pensé, era más importante invitarlo a nuestra Iglesia de Santa Cecilia. Y este hombre no tenía ropa adecuada por una noche del invierno. Pienso que no debería haberme sorprendido a su respuesta de mi invitación. ¡Ay, no, Padre! No soy el tipo de hombre digno de entrar en la Iglesia. Porque no me siento cómodo. Y la gente quizás no me va a recibir bien. Voy a la Iglesia quizás un día cuando tu padre o usted, padre, puede tener una gran sorpresa. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.